Viernes, semana cuarta del tiempo ordinario. Los poderosos no toleran voces proféticas. Marcos 6, del 14 al 29. La muerte de Juan Bautista. Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba, debe ser Juan, al que yo hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado tomar presa a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión, entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te diré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre, ¿qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. En primer lugar, los poderosos no toleran voces proféticas. Las cábalas de Herodes, imaginando que el famoso Jesús es el mismo Juan Bautista resucitado, da pie al evangelista para poner a Juan como protagonista con el relato de su martirio. Una confusión que sigue existiendo hoy en muchos dirigentes del mundo cuando se forja un dios hecho a medida de sus intereses. Detrás de esas cábalas, Herodes revive el miedo supersticioso a que Juan Bautista, quien mató, haya resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. Herodes es consciente del abominable crimen cometido y siente los miedos típicos de una mentalidad mágica. Como reconoce la historia, todo el reinado de Herodes está lleno de prepotencia y poder sin control y, en consecuencia, también lleno de miedo por un posible levantamiento del pueblo. En este contexto, también le molesta la voz profética de Juan Bautista, quien, como profeta de Dios, había denunciado el adulterio y escándalo en el que el rey estaba implicado. El relato del martirio de Juan Bautista muestra la crueldad sin escrúpulos a la que llegan los poderosos para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. Es también un signo premoritorio de lo que le espera Jesús a sus discípulos y a cuantos decididamente optan por la proclama del reino de Dios, reino de verdad y vida, de justicia, de amor y de paz. La voz profética de Juan Bautista fue una amenaza para Herodes en su vida personal y su cruel política. De igual manera, fue la palabra y la vida de Jesús para las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Y así ha sido siempre toda propuesta generadora de conciencia crítica frente a los sistemas tradicionales. Quienes detentan un poder totalizante se sienten amenazados y utilizan su poder para cubrarse con la vida de esas voces. Pretenden así imponer el miedo a base de violencia. En tercer lugar, el libro del Eclesiástico, o Ben Sirá, hace hoy una semblanza idealizada del rey David, una de las figuras claves de la historia de Israel. Con él se inaugura una dinastía duradera después de haber unificado a las tribus y llevado la paz. Él hizo de Jerusalén la ciudad sagrada e hizo una aportación al culto muy significativa. De todas sus empresas, daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón, amó a su Creador entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para el servicio del altar y compuso música. Pero también lo reconoce como pecador perdonado. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para siempre. La llamada a ser servidores del reino de Dios supone un compromiso serio por la verdad, la justicia, la paz, la vida digna, el cuidado de la casa común. El seguimiento a Jesús nos lleva a ese compromiso. Preguntémonos sobre nuestra disposición para afrontar los problemas y tribulaciones que ese compromiso acarrea, rompiendo con nuestras seguridades propias y estructurales. David, a pesar de su enorme delito, aparece en la Biblia como una figura fundamental en la historia de su pueblo. Se reconoció pecador y supo responder con humildad y decisión a la llamada de Dios. Iluminado, como Abraham, por su promesa, fue experimentando en su vida el cumplimiento de esa promesa por caminos extraños y maravillosos. La gracia de Dios actuó en él y él se dejó conducir por el Señor. Preguntémonos sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Nos sentimos pecadores perdonados? ¿Reconocemos nuestra historia de gracia y de bondad de parte de Dios? Unámonos al Salmo con alguno de sus versículos o hagamos nuestra, la antífona del Salmo. Bendito sea el Señor mi Dios y Salvador. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pa y Mariano. Gracias. 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 Gracias.